Lamentablemente hoy nos despertamos con algunas noticias, vamos a decirle desafortunadas para Deadpool 3 y básicamente estamos empezando a ver que se hace realidad el miedo que siempre tuvimos en el que Disney arruinara la tercera entrega del mercenario Bocasa, esas pequeñas pesadillas que tuvimos esos pequeños terrores nocturnos en donde nos levantábamos transpirados pensando que White Wilson básicamente empezaba a ser políticamente correcto, empezaba a ser un agendero la verdad miedo me da, para empezar Deadpool 3 ha sido completamente retirada del calendario de estreno de Disney lo que significa que evidentemente se retrasa la película por lo menos por ahora de forma indefinida y eso no es solo por todo lo que está pasando con las huelgas evidentemente sino también por lo que Bob Iger está haciendo tras puertas cerradas algo que afecta de forma directa al futuro de Deadpool 3 Pero antes de seguir, como siempre, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borja de nuevo por aquí y como siempre acompañado de Holly Hola, ¿qué tal? No sé a ustedes, pero estamos casi seguros de que Deadpool es hasta ahora la película que más esperamos de Marvel o por lo menos que yo más espero de Marvel ya que no solo vamos a ver al hermoso de Ryan Raynor y al precioso de Hugh Jackman dos actores muy queridos por todos, también vamos a tener un montón de cameos y homenajes a los fans y veremos cómo solucionan el temita del paso de Fox a Disney Desafortunadamente tenemos muchas cosas de las que hablar sobre esta película y lo que está pasando tras puertas cerradas entre Bob Iger y la junta directiva quienes se están aprovechando de la actual situación de la huelga para hacer una serie de, vamos a decir, pequeños ajustes, ¿no? a esta película que está siendo creada por Reed Reese y Paul Wernick a pesar de que en junio de 2022 en una entrevista con Discussion Film justamente estas dos personas que mencioné antes y como mi Open English es bastante malo, me niego rotundamente volver a mencionarlos confirmaron por segunda o tercera vez que Kevin Feige y su equipo les dieron una total libertad para trabajar en la historia de la película y que ellos no temen que las cosas cambien para, básicamente, sus ideas, ¿no? y Reis explicó es casi como ponerte un viejo suéter muy cómodo Marvel realmente nos ha dado todo el apoyo para mantener el tono y la visión que tenemos para esto han sido muy prácticos y solidarios pero también nos han dejado hacer lo que hacemos así que realmente ha sido muy divertido somos científicos locos de nuevo en el laboratorio Deadpool es nuestro favorito y siempre será el personaje con el que creo que estamos más asociados y estamos muy agradecidos por habernos permitido escribirlo de nuevo así que es una maravilla es como volver a la escuela después de tener vacaciones de verano es bastante divertido es muy divertido en inglés, viste cómo va mejorando openenglish.com ya han dicho que no tenían límites con Deadpool 3 pero vamos a profundizar en esto y vamos a ver por qué las cosas se ponen así como ¿cómo te puedo decir? un poquito jodidas, ¿no? por lo menos como mínimo un poquito confusas y que evidentemente generan un poquito de vamos a decir temores, ¿no? y es preocupante porque si Deadpool 3 se convierte en un fracaso creo que vamos a ver de manera no sé si definitiva pero sí bastante prolongada que mucha gente va a terminar diciéndole chau a Marvel chau a Disney ahora con la situación de las huelgas Bob Iger y la junta directiva están tomando decisiones de mierda como bueno vienen haciendo los últimos años ya sabemos del retraso que no es culpa de Marvel en sí aunque están aprovechando esto para reducir lo máximo que puedan el presupuesto que tenían inicialmente Bob Iger está aprovechando esta oportunidad para intervenir con el plan de contención de daños y muchas ideas iniciales que tenían en Deadpool 3 en cuanto a cameos que ahora van a ser eliminados Bob Iger ahora busca gastar menos en el proyecto de Deadpool 3 protagonizado por Ryan Reinhard y Hugh Jackman ya que sintió que la cantidad de cameos no solamente va a aumentar el costo de esta película recordemos que hay ciertas estrellas que quizá su sueldo o lo que pretenden que le paguen puede ser bastante elevado para que haga un cameo ciertamente además se está planeando usar escenarios más baratos para un desarrollo posterior una vez que los actores vuelvan a unirse al proyecto actualmente no está claro qué cameos van a ser eliminados de la historia pero se dice que son bastante significativos y es un importante ajuste por parte de Bob Iger algo que tengo para agregar ya habíamos visto hace un par de semanas atrás que el traje de Deadpool 3 se veía bastante feo en comparación con lo que vimos en Deadpool 1 y 2 además Bob Iger también quiere incluir algunas de esas agendas progres en esta película lo que podría sugerir que tal vez y solo tal vez haya reescrituras en el horizonte para esta película en el futuro cuando sea posible porque recordemos que no lo pueden hacer en este momento debido a la huelga la posibilidad de reescribir parte de la película antes de lanzarla a los cines existe Bob Iger quiere que se incluya más agenda en Deadpool 3 algo que todos pensamos y seguimos pensando que en algún momento va a pasar mucha agenda poca agenda algo sutil como sea va a pasar sin embargo Bob Iger quiere afianzarse en esto la junta quiere seguir metiendo más y más agenda sin importar lo que esté sucediendo en Florida el problema con Deadpool 3 en este momento es que he visto a varias personas diciendo diferentes cosas por un lado mucha gente está emocionada por la película debido a los cameos otras sienten que Deadpool 3 va a ser una mierda gracias a la cantidad de cameos en esta película sin embargo yo no creo que lo de los cameos sea la verdadera ruina de esta película si saben cómo incorporarlos a la trama y no hacen algo similar a lo que hizo Flash sino más bien como pasó con la película de Spider-Man No Way Home de lo que sí podemos estar seguros es de que Bob Iger sí es capaz o sí podría llegar a ser capaz de llevar esta película a la ruina a ver ya sabíamos que eso iba a ser Deadpool esta es literalmente una película llena de cameos para el fanservice y el hecho de que tengamos a Hugh Jackman de regreso como Wolverine eso es algo que nos alegra mucho y deja muy en claro más o menos por donde van los tíos por otro lado a muchas personas les hubiera encantado ver tal vez un nuevo actor para el personaje o algo nuevo yo en mi caso personal y creo que vos también apoyamos completamente el regreso de Hugh Jackman creo que es un gran movimiento y creo que Reed tomó una gran decisión al traerlo de vuelta pero lo que sí me preocupa es que Bob Iger está tomando este retraso indefinido en sus propias manos y está aprovechando eso para hacer muchos cambios en esta película que probablemente no nos gusten para nada en primer lugar van a reducir costos en segundo van a incluir más agenda progre en tercero cortar escenas de cameos específicos o aquellos que estaban planeados en el guión y abaratar los escenarios es inevitable preguntarse si Disney está boicoteando Deadpool 3 ¿con qué necesidad? las dos anteriores fueron un éxito déjenles hacer lo que quieran porque saben lo que tienen que hacer hasta el momento varios cameos se eliminaron de Deadpool 3 y estos eran personajes muy reconocibles e inesperados por lo menos eso comentan algunos de los cuales nunca habían aparecido en un live action te repito al menos eso comento por ejemplo uno de los cuales supuestamente iba a ser un villano de Spider-Man que nunca había visto un live action antes era el Scorpion en el universo de Tom Holland lamentablemente esto está siendo eliminado y es uno de los muchos cameos que están siendo descartados obviamente entre medio de todo esto también se puede sumar el hecho de que haya algún que otro cameo descartado por ridículo porque directamente no va en la trama así que tampoco es que todo es tan malo quiero intentar tener un poquito de mente positiva pero bueno también se plantea cortar la duración de la película que nuevamente puede estar bien puede estar mal según la solicitud de Bob Iger y la junta directiva a Sean y Reed el director y escritor de la película incluso se afirma que Ryan Reynolds está enojado por la última decisión de Disney de también eliminar las bromas sobre Disney que rompen por supuesto con lo que sería la cuarta pared ahora supuestamente y repito supuestamente la película tenía un momento en el que se rompe la cuarta pared donde Ryan Reynolds básicamente se burla de Disney unas cuantas veces esto evidentemente es algo muy normal con el personaje que ya había hecho en muchas ocasiones siempre me río mucho cuando hace la broma con respecto a Linterna Verde que es la película de DC que el mismo protagonizó obviamente en esta tercera entrega quiso ir un poco más lejos y aprovechar que lo podía hacer y burlarse de Disney y justamente Disney no estaba a favor de eso y es por eso que Bob Iger está aprovechando la oportunidad durante este retraso indefinido para eliminar este tipo de cositas del guión aunque no pueden eliminar oficialmente nada en este momento se está marcando y mapeando hasta que la huelga se levanta así que honestamente estamos muy preocupados por todo lo que está pasando por Deadpool 3 porque teníamos mucho hype para esta película parecía que iba a ser muy grande y divertida lamentablemente tener a Bob Iger o Disney involucrado no es algo positivo precisamente ahora probablemente todavía veremos algunos cameos en esta película es un hecho vamos a ver varios cameos algunos de los cuales ya conocen o han visto otras películas otros que nunca aparecieron anteriormente etc aunque muchos están siendo desechados y miden el hecho de que estén incluyendo más pelotudeces de agenda a esta película es algo a tener en cuenta y como Disney y la Junta Directiva quieren aprovecharse al máximo de eso eso va a requerir reescrituras algo que preocupa mucho debido a que vamos a tener que esperar mucho más para poder ver la película finalmente mucho más que ahora y hasta acá el video dejarnos tu comentario abajo que siempre es muy bien recibido y ahora sí sin mucho más que decir nos despedimos chau 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 ¡Suscríbete!